Sueño que noches calladas Te tengo en mis brazos muy cerca del mar Y que tus ojos me miran Me miran llorando de felicidad Sueño que tus labios rojos Murmuran y dices Te quiero besar Acércate Bésame Que con tus caricias se acaban mis penas Y me haces gozar Solo la luna y estrellas Olas y palmeras Los pueden mirar Y tus cabellos dorados Saludan fragantes la brisa del mar Así yo vivo en mis noches Y muero en el día Al despertar el sol Y las gaviotas se alejan Se llevan mis sueños Tu mi corazón Un corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!